adelantando polinson en la última el favorito banderola roja se frieron la portezuela ya salió levantando el favorito polinson rápidamente viking star por dentro no va desplazando happy gudeire se la comó en el tercero afuera está diner with sophie después va quedando por la parte del medio azul tegue adelante está onur con dos cuerpos en la delantera en el segundo lugar happy gudeire sale a presionarlo en el tercer puesto viene avanzando diner with sophie adentro va quedando azul tegue 23 1 el primer cuarto de milla sigue huyendo onuro afuera happy gudeire lo sale a buscar en el tercero viene avanzando black en afuera diner with sophie con el ejemplar azul tegue entran en la última curva onur se defiende happy gudeire por la parte de afuera trata de llegarle en el tercero está black en el cuarto diner with sophie adelante se mantiene onuro se fue a la tabla mantiene la delantera por un cuerpo afuera happy gudeire se le presenta con paso arrolladora por la parte de afuera happy gudeire va dominando la carrera y ahora aparece por fuera polinson happy gudeire el ganador el segundo lugar el segundo lugar allí sobre el ejemplar o normal llega el ejemplar don tami después llega el ejemplar a black en el último lugar tiene wish happy